No me calan con bravo, no me calan con tapetilla, no te pierdas a montilla, mi señora se lembra No me calan con el cabello, no me calan con la pancilla, no me calan con la pancilla, no me calan con la pancilla Se me dicen inocente porque tengo muchacho, porque tengo muchacho y aquí se den Arriba y arriba, arriba y arriba y arriba y arriba y ahora dice, ahora dice No me calan con la pancilla ¡Lá, lá, lá, lá! ¡Ale, lá, lá, lá! ¡Já, lá, 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 lá! ¡Teď srdci povámen! ¡Já, lá, lá, lá! ¡Lady carné! ¡Vá!